Muchas veces el margen de ganancia que se lleva uno cuando el producto es importado, a veces no vale la pena. Y hay mucho producto que yo pudiera importar, pero no lo hago, porque no me conviene invertir mi ganancia, mi dinero y tenerlo atorado. Tenemos que saber cómo manejar nuestro dinero inteligentemente. Gracias.